Oye, bueno, aquí estamos con el dueño de Trader Burger & Coffee, nuestro amigo Beto. Oye, Beto, yo te voy a preguntar, ¿cuál es el secreto de esta hamburguesa? Porque es la mejor hamburguesa que yo probo aquí en Central. Gracias, gracias por la visita y por haber venido tantas veces a probar nuestros productos. Ah, porque ya somos clientes. Esto es sabroso de verdad. Gracias, gracias. El amigo Rey nos está preguntando cuál es el secreto. Bueno, en cuanto a la parte culinaria, la parte de la preparación y todo esto, yo pienso que no hay secreto. Los secretos están en los buenos productos. Cuando preparamos algo o un alimento y lo hacemos primero con cariño, hay que hacer las cosas con cariño para que todo salga bien. Y el secreto, el principal secreto de todo esto es comprar productos de excelente calidad para poder completar así una excelente comida para todos nuestros clientes. Entonces, mi gente, esto se llama limonada de coco. O sea, me fue curioso y yo le dije, la primera vez que vine, dame una cosita de esas. Yo quiero probar eso a ver si es bueno de verdad. Estoy enamorado. Siempre que vengo aquí, esto es lo que yo pido. Limonada de coco, mi gente. Limonada de coco. Suena raro, suena que no sabe bien, pero sabe riquísimo. Riquísimo. Y tienen un café latte fuera serio. Aquí tenemos café, desayunos, vendemos. Básicamente nos hemos enfocado en hacer una fusión entre comida colombiana, comida americana y le damos un toque de comida tailandesa. Tenemos varios platos que muy seguramente les va a gustar y queremos que vengan a probarlos. Tenemos picadas, tenemos carnes, pollo salteado, hamburguesas, hot dogs. Bueno, ahora vamos a llegar a la parte que más me gusta de mí, comer. Así que vamos a probar esta comida. Mira, yo les voy a decir si está bueno o no está bueno. Porque me dicen que es la mejor hamburguesa de St. Claude, Florida. Así que vamos a probarla para que ustedes también lleguen aquí. Nosotros llegamos, pero ustedes también tienen que llegar. Mira, ellos hacen esto bien chévere. Mira la hamburguesa. Mira, ellos la amarran con un palillo. Mira un palillo con el nombre, la banderita de Estados Unidos. Mira qué chévere, mira las papitas. Esto está riquísimo. Bueno, se ve riquísimo. Vamos a probarlo ahora. Así que vamos a quitarle el palito. Mira. Y todo bien chévere. Y vamos a ver cómo la agarramos porque está bien grande. Oye, esta gente aquí. Ah, y lo mejor es el trato. Oye, desde que tú te bajas del carro hasta que te montas, te tratan bien. Así que eso es una de las mejores partes de la hamburguesa. Vamos a probar esto, mi gente. No es bocas de hablar. Mi gente. Esto está rico. Lo voy a decir yo. Tu amigo redonde como hoy. La mejor hamburguesa de St. Cloud, Florida. Es aquí. Es aquí. Florida Baby and Coffee. Tienen que venir. Tienen que venir aquí. 100% recomendado. Por donde como hoy. Así que yo sigo comiendo. Y usted los dejo para que lleguen aquí también. Así que nos vemos en la próxima, mi gente. En el próximo restaurante. Bye. Síguenos en Facebook, Instagram y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Darle a la campanita para que te sacan las notificaciones cada vez que hacemos un video de nuevo. Y también recuerda, oye, nos vemos en la próxima. En el próximo restaurante. Bye.